Si pudiera yo elegir modo de transportación para recibir el final cuando deje de insistir y de lo mejor que al partir volando en una canción como última expresión al amor que recibí se me gusta mi misma tensión que persigo antes de entrar al escenario a cantar sentir aplauso, emoción y al momento de acabar otro aplauso en conclusión ya volando en mi canción dando la nota final que el sentimiento familia se dejó de su alma y ahí para que del escenario no lo borra en mi imagen tibia que en usted siempre viva con alegría y romance así cuando el tiempo avance rendir cuentas a la vida por eso que mi gente con mi lamentera siempre te voy a cantar para cuando yo no esté presente me vuelvas a recordar si me voy en ese viaje final oye mi gente quiero oír un saludo en una canción y es que es la música vehículo donde viaja toda linda inspiración por eso cuando llegue ese viaje al final porque seguro que regresaré en mi canción si me voy en ese viaje final quiero oír gozando en una canción pero es tan grande la emoción que se siente cuando uno empieza a cantar que quiero oírme con la misma sabrosura hay familia que en ese día que es final son tantos buenos que se encuentran cuando ya miramos la vida es bonita tan profunda cuando me toques a mi yo quiero hacer lo mismo pero mira si me voy te dejo con mis alas a mi amiga con mi hijo con mi hijo con mi hijo porque yo espero que pague el amor y la salsa me quede mucho pero mucho, mucho tiempo si me voy en ese viaje final oye mi gran familia quiero oír gozando en una canción mira, cuando te agarro yo por la cintura y rompemos a bailar así mejor te quedes no me voy temiarte porque esto está bueno esto, esto está bien bueno aquí si me voy en ese viaje final ay mira no 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 quiero oír gozando en una canción no 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 yo no quiero oírme todavía tú lo tienes que entender porque a pesar de tanto que te he hecho mamita queda mucho por hacer si me voy en ese viaje final ay, para ti tu muero quiero oír gozando en una canción yo voy yo voy yo voy celebrando la vida hay tanto que disfrutar mejor no me voy del viaje mejor te juro por mi vida mami que yo me voy a quedar Si me voy en ese viaje Ay, me digo así Quiero ir volando en una canción